Música Ese es mi béisbol, y Cuba lo goza Que la bata son, se gana en pelota Ese es mi béisbol, y Cuba lo goza Bueno, mi béisbol, el niño de William Savera, entró desde muy pequeño jugando en, como decimos nosotros, en las cuatro esquinas, en los barrios Eso fue cuando éramos, cuando era muy pequeño Ya a medida que fui creciendo, me fui insertando más ahí Jugaba mucho los interbarrios Segunda categoría que era los domingos Yo me trasladaba desde mi barrio, 12, alrededor de 12, 13, a veces hasta 15 kilómetros, en bicicleta a jugar los domingos Allá a un pueblo que se llama La Coloma Y íbamos allá a la una de la tarde a jugar la segunda categoría Y así fui, me fui insertándome en el béisbol Jugábamos mucho en un cine En un cinecito que había en el barrio mío O sea que hay en el barrio mío Y jugábamos hasta aquí Haciendo pelotas con precinta, con media Le echábamos cosas adentro Y ahí prácticamente se nos vive el día Empezábamos por la mañana Y terminábamos por la noche Las madres de nosotros, atrás de nosotros Que si no vamos a almorzar Nosotros no creíamos en eso Nosotros era jugar e intertenernos ahí el día entero Desde que nacimos, lo estamos jugando En las cuatro esquinas, en el campo o en la cima Yo emité mucho siempre Cuando yo iba a... Que crecí, que me dejaban salir Que iba a los estadios Yo disfrutaba mucho A ver a llevar dueña a jugar A Linares Y te miento a Linares Porque todo el mundo Todos los muchachos Prácticamente todos Quieren ser como Linares Por eso que te miento a Linares Pero Yoval simpatizaba mucho con Yoval Simpatizaba mucho con Yoval Y Madera Yo disfrutaba verlo jugar Yo era recogedor de pelotas en el estadio Y un día se formó Recogiendo pelotas Se formó un litro ahí Y que éramos mayas Y dos compañeros más Y se formó un litro ahí en el comedor Y se viró Jugosamente Un candero de chícharo que tenía Y ahí subió el Subió el administrador Y sin preguntar Que eso fue una de las cosas Que me dolía O sea que me dolió Sin preguntar Ya no se para Porque nosotros éramos Realmente muchachitos Y éramos recogedores de pelotas En el estadio Y nos separa de ahí Ya nos quedamos prácticamente Sin trabajo Con tremenda necesidad Y de ahí Hablamos con Con el difunto Un entrenador que había aquí Alberto Pérez Muy bueno Que fue el que El que entrenó a Linares A Casanova Un entrenador muy bueno Y él nos dijo Nos abrió las puertas Para entrar en la academia Y ahí empezamos a entrenar En la plaza de Martel O en el parque central En el barrio muchacho O en tu pueblo natal Sigo integrado ahí A la segunda categoría Hasta que llegué a la provincial Jugar con el Pinar B Ese mismo año O sea Aquí en Vial de Río Se hizo una superliga De las provinciales Todos los mejores Hacían ser equipos De los mejores peloteros Y sufrí un accidente Defineando roles En tercera Hace un juego Me da El mismo propio Donald Me da Un role que se levanta Y me da en la nariz Empecé a soltar sangre Ahí salí del juego Y ya Me obstiné Y dije Ya no voy a jugar más No voy a jugar más Y ya Y me fui Después me entero Que el Que los entrenadores Estaban preguntando por mí Y preguntando por mí Pero bueno Ya ese año Lo vi por perdido Al otro año Voy de nuevo Una gente Que debo agradecerle bastante Que me siguió Todo ese tiempo Y me inspiró A seguir jugando A Alexis Madera El hermano De Lázaro Madera Ese fue mi seguidor Todo el tiempo Todo el tiempo Y a través de él Y a través de él Seguí jugando En vivo Ese impacto Fue bastante grande Un impacto bastante grande Porque Ya le decía Yo visitaba Yo visitaba El Capitán San Luis Entraba al terreno Pero como Como un aficionado Nunca como Como atleta Nunca como pelotero Y lo que sí Es demasiada diferencia De los estadios De los campos Donde yo jugaba A llegar ahí A ver un público Y Pero bueno Fue una cosa bonita Fue una cosa bonita A pesar de los primeros años Míos No tuve la posibilidad De jugar Porque cuando yo llegué Yo jugaba A tercera base Estaba Donald Que era El capitán del equipo Y el tercer bate Se me hizo difícil Jugar Eso fue el primer año Mío de la serie nacional Pero ya yo llevaba Visitando ese estadio Alrededor de Cuatro o cinco años Yo era Yo Que echaba en las prácticas En las prácticas Del equipo De Río Yo recogía pelotas Al Al equipo Y al de Río Y eso me estipuló mucho Porque yo Yo no tenía nada Y a veces Todos los fines de semana Cuando le daban pase Al Al equipo Yo me quedaba Con los arreos Yo me quedaba Con los arreos De la zona altura Y Para jugar La segunda categoría Yo no era Queche Que no me quedaba Con los arreos Y yo iba a la segunda Categoría Con los arreos Eso decían Pero Si tú no eres Queche ¿Cómo Pero nada Eso fue bonito Y Y ya Eso me inspiró A seguir adelante Le tira Batazo de línea Por el izquierdo Va atrás Sigue atrás La bola Se lo lleve en claro Va a ganar Pinar Vuelve a decidir Saavedra Da el batazo A la hora buena Gana Pinar del Río Dejando tendido A Industriales En Diecinin Ocho carreras 4x7 A esta hora Saavedra Es casi al seguro El Capitán San Luis Representa para mí Todo Porque ahí fue Donde yo salí O sea Donde Yo inicié Mis primeros Mis primeros Pasos Como atleta Como pelotero Fue en la segunda categoría Pero ya Cuando yo llego Ya el Capitán San Luis Una cosa grande Donde ha jugado Grandes peloteros De este país En el caso De Casanova De Linares El mismo De Goal Por aquí han pasado Grandes peloteros Entonces Eso Me ha dado Un pie forzado A seguir adelante Y ya le digo Para mí Esto El Capitán San Luis Esto E incluso Yo cuando Empecé La Cuando yo empecé La La Sede Nacional Yo Yo entré En la 44 Y en la 45 En la 46 Y 47 Me quedé fuera Entonces Maya Cuando venía Los equipos Cuba Preguntaba Que por qué Yo me quedaba Fuera Aún Teniendo mis resultados En las En las Provinciales Iba A A A A las Presselecciones Tenía El rendimiento Como tal Nadie le daba Una respuesta Y él me dijo Mira Yo hablé Con Víctor Mesa Cuando aquello Ese entonces Víctor Dirigía A Villaclara Para que vayas Para Villaclara Igual él me dijo Que sí Yo le decía Yo le decía Yo le decía Maya Cariñosamente El Pirro Le decía El Pirro Mira Yo no voy A ningún lado Yo hago equipo Aquí en Pinar del Río Mi equipo Es Pinar del Río Mi estadio Es Pinar del Río Yo no juego En ningún lugar Y así me dijo Bueno Y esos fueron Los dos años Que yo perdí En la pelota Por no quererme Ir a otro estadio O jugar Con otra camiseta Le quitó velocidad Sacaba Tazo Por el Exfil La bola está picando Dios contra la cerca Allá la va a buscar Larduet Para segunda Saavedra Su quinto Tubey del campeonato Al primer envío Le saca Un elevado Por el izquierdo La busca Atrás Vuela Pelota Que va volando Séptimo De Saavedra En los preos Lo primero es Que Ya cuando se está acercando Esa etapa Ya yo Hago Hago un sistema Hago un sistema De Que me relajo Totalmente Y digo Que es el momento Que todo el mundo Quiero jugar En la fiesta En la fiesta De la serie nacional Ya en varios preos He tenido mis resultados Le he dado campeonato A la provincia De Pinal del Río Con mis resultados Y por eso Que cada vez Que se está acercando Esa 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 etapa Trato de relajarme Lo más posible Concentrarme Lo más posible Redoblar los esfuerzos Pero eso es lo más lindo Que puede pasar Disfrutar De los play-offs Eso es una fiesta Eso es una fiesta De los play-offs El campeonato que me ha disfrutado Fue el de la serie 50 Fue el de la serie 50 Le voy a explicar por qué Porque fue Prácticamente el primer Fue cuando yo Empecé a jugar pelota Yo empecé En la serie 49 En la serie 48 Con Casanova Cuando me quedé De los años fuera Prácticamente Cogía turnos De De emergente Ya cuando el juego Estaba Por carrera En la serie 49 Viene Alfonso Esquiola Yo era Tercera base Todavía Yo no jugaba Pelotero Pero en el último tercio Cuando aquellos Juegan 90 Juegan peloteros En el último tercio Del campeonato Se nos lesionan Varios peloteros Y Alfonso Me manda A buscar a su cuarto Con Donald Y Lazo Y me sienta Y dice Tenemos la necesidad De que tú juegues pelotas Y yo le digo Profe Yo quiero jugar pelotas Pero en los Files no puedo Porque yo no soy Artinero Yo no pasé Por la pirámide Yo era jugador De cuadro Yo jugaba Segunda Sion Tercera Y Tercera No la puedo jugar Porque ahí está Donald Y él me decía Él me dijo Estas palabras Mira Allí Ahí me dice Si tú No Quieres jugar pelotas En los atines Tienes que irte Para tu casa Porque aquí Para comer comida Vienen los hermanos Míos de Bahía Y yo le dije Pues me voy El profe Me voy Viro la cara Y saco Me llama Lazo Y me llama Madonna Y me dice Mira No tome esa decisión Así Estaban los hermanos No tome esa decisión Así Yo los Files No los voy a jugar No los Files Porque no lo sé Entonces El equipo está optando Por una clasificación Y yo realmente No me sentía Cómodo de atrás Dice Mira Es mejor que te vayas Jugando pelotas Que te vayas sin jugar Tú no sabes Lo que pueda pasar Me dicen ellos Y hablaron conmigo Y le dije Bueno mira Vamos a hacer una cosa Nos trasladamos De Matanza A industriales Me dice Vamos Le dije Vamos a hacer una cosa Yo Voy a jugar En los jardines Pero deja que el juego De mañana pase Para yo Centrarme En que ya voy a jugar En los jardines Dice No 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 Pero si vas a jugar Tiene que ser mañana mismo Porque es que Tenemos la necesidad Y Tenemos la necesidad Que tú juegues Ahí Alfonso De nuevo Y me dice Mira Me dio toda su confianza Me dijo A mi no me importa Que los Files Te caigan en la cabeza A mi lo que hace falta Es que cada vez que tú Te paras al bate Haga Haga lo que tú sabes hacer Me dio esa confianza Me desestresé Y dije Bueno mañana Estamos batidos Y decirte quiero Que a partir de ahí Esa fue en la serie 49 Me hubiese gustado Quedarme en los jardines Me hubiese gustado Quedarme en los jardines Porque de ahí para acá Todas las oportunidades Que me dieron O sea El tiempo que juegue En los jardines Lo juegue Como decimos nosotros El grande el día Pero eso fue La confianza Que él me dio Que no me dieron Otro Entrenadores Directores Tiempo atrás Le saca por el izquierdo Aprovechando igual Un al medio Va atrás Abuela Pelota que va volando Donde la dan La toma Por arriba del techo Que clase De batados Le decía Que este Es por temporada Es Que este puede tener Una temporada Mala Buena regular Pero cuando viene La de verdad Esta Es un pelotero Que ponga Que fuerza Tiene La sacó Por arriba Del techo La pelota Que impone El techo Nos vamos Para el latino Horrones van Y horrones vienen Ahí fue Ese fue El año De que El techo Rodrígue El techo Rodrígue Me puso El señor Febrero En el último Tercio De treinta Juegos Yo di Doce Horrones En treinta Juegos De pelota Y jugando Lo fui Desgraciadamente El equipo No clasificó Alfonso Hace un concentrado Para la serie Cincuenta Y me dice Ven para acá Ahora Me pasa Para primera Y ahí En ese concentrado Que se hizo Me enseñaron A hacer El mismo propio Gavilán Luis Enrique Gavilán Hacer el cambio De pie Hacer el cambio De pie Un concentrado Muy grande Que se hizo Después vino Los entrenamientos Bueno Y me acogí Ahí a la primera base Al punto Que todavía Estoy ahí Saca Roletazo Por el campo Corto en segunda Uno en primera Dos La roletazo Por primero La recibe allí Saavedra Se apura El auto Le tira Levanta un fly La pelota Por la derecha La persigue Saavedra Juega Y la capturó Eso fue En la serie 50 Un año Muy explosivo Para mí Ese fue el año De la consagración De Quiroga De Río Ese año De 27 Morrones Empujé Le rompí El riesgo Para Un binareño De carrera empujada A Daniel Lazo Daniel Lazo Tenía riesgo De empujada De Quiroga De Río Con 89 Se lo rompió Con 91 Ese año Integré El segundo equipo Fui Holanda Y ya Ahí seguimos Para la serie Seguí a continuación Por eso fue El año Mío De mi Consagración Que está En la casa De bateo En 2 y 1 Tirándole Al tercero Pinar del Río Vuelve a ser El campeón De Cuba En una final Épica Donde Matanzas Y los vegueros De Pinar del Río Han regalado Una tremenda Contemporada Otra vez Pinar del Río Es el mejor De Cuba Los grandes Vuelven a serlo De nuevo Alfonso Urquiola Los guía Al título Cubano Matanzas Vuelve a dar pelea Vuelven a estar En el podio Pero es Pinar del Río El que se lleva El título De Cuba Eso para mi Fue lo más grande Lo más grande Ese triunfo Para mi Fue lo más grande Pero No lo pude disfrutar Al máximo O sea Como Yo creía Como yo creo Que me lo merecía En ese momento Porque Acabándose el último juego En Ciudad Recibí una noticia De que mi tiro Había acabado De fallecer Le voy a explicar Ya el venido enfermo El venido enfermo 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 Que Piar del Río Se coronara campeón Automáticamente Cerró los ojos Disfruté Pero no fue igual No fue igual Y por eso es que le digo Que lo disfruté Porque Por mi logro Por mi resultado Por el año que tuve Pero Como tal Como Terminar Para terminar Eso No lo pude Lo otro fue En la serie 53 La serie 53 También tuvo un año Super que explosivo Super que explosivo No como las 50 Pero bueno Fue un año Buenísimo 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 Y ese sí Lo disfruté Al máximo Al máximo Que para qué contarte Ese es mi béisbol Y Cuba lo goza Que la batazón Se gana en pelota Ese es mi béisbol Y Cuba lo goza A mi me gusta El Guillermo Moncada Me gusta el latino Esos han sido Equipos y estadios Grandes Seguidores al béisbol Que saben jugar al béisbol Equipos que han ganado Está donde han ganado Campeonatos Tú da dos rones El latinoamericano Contra los industriales Y todo el mundo Lo ve Da dos rones En Guillermo Moncada Contra Santiago de Cuba Y todo el mundo Lo ve Ya lo dije Ya son equipos competitivos Que lo mismo De huevo 10 a 0 Que 20 a 0 No sean por vencidos Ni a favor Ni en contra Ellos te hacen 10 Y quieren hacerte 10 más Y si están perdiendo Por 10 Los ve Ahí hasta el último Inic Que están fajados Eso quiere decir Que son rivales Fuertes Que te inspiran A jugar fuerte A ti al béisbol Largo por el jardín Izquierdo Va atrás Raico Sigue atrás Se va Alejandro A esa Olvídenla Es un verdugo Bando honrones En post temporada William Saavedra Tuve la serie del Caribe Las cosas me salieron bien ahí Fui seleccionado De toda estrella Muy agradecidos Y muy contentos Por eso Quizás a veces No te reconocen Ese trabajo No te lo reconocen Pero Quedar Dentro De un equipo De todas estrellas En un evento Internacional Es un mérito Súper que grande Súper que grande Y ahí yo tuve En ese evento Tuve Mis Encontronazo Con El compañero Ya desaparecido Que Dios lo tenga En la gloria Y Guineo Porque nosotros Nos ganamos un trofeo Nosotros nunca Que eso es una cosa Que yo quisiera Que se Que nos den la posibilidad A nosotros Porque Por ejemplo Yo me enteré De ese trofeo Yo me enteré De ese trofeo Al otro día Vengan a mi cuarto Y me lo dan No ¿Por qué no se hizo públicamente? ¿Por qué no se hizo públicamente? Si eso me lo gané yo O sea Nos lo ganamos nosotros Y fui De ese equipo Fue El mejor pitcher Fue el acero blanco El segunda base Fue el Carlos Benítez Y el primer base Fui yo Fue William Saber Que por qué no fuimos Al estadio A recibirlo Ese es el honor El orgullo De nosotros Que ese público Que está ahí Cuando te entregan Que te entregan El trofeo Que te aplauda Te lo reconozca No quiere llevar Al resto del equipo Que el objetivo Es que lleve Al resto del equipo Porque tú fuiste con ese equipo A ese evento Ese equipo Quienes tienen que bajar Al terreno Los tres que se ganaron Pero el equipo Está ahí representándote En la grada Y va a ser parte De los aplausos Viene con el envío Al plato El lanzamiento El retín Por encima del montículo Que sigue tejiendo Hacia el bosque central Se queda con ella Rico Noel Viene con el disparo Hacia el cuadro Y sencillo de esa letra Abren bien los cubanos Un aborto Cubo buscando tener Otra muy buena participación Profundo Jardín izquierdo central La pelota se va Se va y se fue Clase de tabla Por todo el jardín izquierdo He tenido la posibilidad De salir He tenido la posibilidad De salir O sea Integrar esos eventos Equipos Cuba Lo primero es Que deben de darle Un poquitico más De confianza Más confianza A la teleta A la teleta Darle lo que le toca En el momento Que le toca Si se trabaja Si se trabaja Como se debe Trabajar Si se logra Por empezar desde aquí Que es la base La base Del bebo cubano Es la pirámide La ID Para juveniles Esto y lo otro La base De los eventos internacionales Es esta aquí Desde aquí Es donde tenemos que empezar Nosotros A hacer Para cuando llegue ahí No haya problema La provincia Tiene que Tiene que encargarse De esa teleta Tiene que preocuparse Más por esa teleta Escuchar a esa teleta Cuando yo estuve En refuerzos En Villa Clara Por mis resultados Y por el segundo lugar Venían los cuatro En la guagua Y no cabíamos En una guagua No cabían las cosas Que nosotros traíamos Y cogimos segundo lugar Yo he tenido Aquí Después que fui capitán De la equipe de Río He tenido Varias teletas Que se me han acercado a mí Por un teléfono Fijo Que se se lo han puesto A todo el mundo Pero tenía la necesidad Más que todo el mundo Porque vivía en un campo Vivía en un campo Y no sabía Ya él se iba No tenía comunicación Ese sí No tenía comunicación Con la familia Entonces yo digo No, no, no Yo pienso que Que el gobierno El partido La dirección del INDE Tienen que hacer Un enlace ahí Mis aplausos Para los que lo están haciendo Pero hay que hacerlo Para poder lograr Más cosas Más triunfos Que la cabeza De la atleta Esté Enfocada En jugar pelotas Más triunfos Más triunfos Más triunfos Esté Este es Mi Más ball CC por Antarctica Films Argentina